Oye, me encuentro aquí en mi celda, mirando por mi pequeña ventana, extrañando mi esquina, donde las detonaciones son el bajo, los escáneres y las sirenas son la melodía, mientras la craquera se prostituye, el adicto rebulea a su cura, los tiradores pa' mantener a su familia venden heroína, los tenis guindando en los postes con los pocos rotos, los perros comiendo la basura, donde se ven muchas caras, pero de corazón son pocos, donde los títeres esperan el castillito de arena, soñando con salir de la pobreza, aquí nunca se termina lo que se empieza, aquí voy a morir, en mi esquina pero feliz. La gente se piensa que yo estoy durmiendo, la gente imagina que yo estoy muriendo, lo que ellos no saben es que yo ando feliz en la misma esquina, aquí voy a seguir. Lo más caro es la muerte, gracias a Dios estoy vivo, saludable y coleando, mi propito yo escribo, mis dolores cantando, sorriente en este mundo lleno de hipocresía, la ley de la calle sigo en nombre de la policía. La gente se piensa que yo estoy durmiendo, la gente imagina que yo estoy muriendo, lo que ellos no saben es que yo ando feliz en la misma esquina, aquí voy a seguir. Demelo Lola. Si supieras que la vida es como una rueda, cuando tienes demás a veces es cuando menos te queda, de qué te vale tener si no sabes qué hacer, desea Rubén y yo con guillecito de fast train, me creía que me lo merecía todo, hasta que llegué al hotel y de momento oye, adiós. Las cosas simples a veces son las más que llenan, como sentirle el sol, como ver la luna llena, a la vieja le importa tres carajos que le mande el chavo si no la visita, más el viejito, llena tumba por más que lo llore, por más que cuente el funeral, por más que le lleve flores, yo pensaba que la droga la puta y la bayoya, y ahora lo que quiero es virar pan de la yoya, un cigarrillito rascándome las bolas, en esos fastidados jugando con la Lola. Puerto Rico, yeah, Yey Álvarez, Miejo, Yomo, Pensa, Elio, el Mago de Onza, Seba Pelasque, Diego Camacho, Zumba, dale. Gracias a Dios salimos y el Ewe me abrió el camino, ahora tengo fama y dinero y con humildad la combino, no me olvido todas las noches escribiendo con un Philly, ahora estamos en los mil y mira dónde está el hijo amarillo. Recuerdo con 20 pesos en el bolsillo, teniendo que comprarle chipamper pa'l hijo mío, después de tanto sufrir y siete años en prisión, la puerta se pudo abrir y me llegó la bendición pa'. Oh, 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 en la misma estima, aquí voy a seguir, mi negra. Oh, 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 en la misma estima, aquí voy a seguir. Yo te dije, persa, de donde nosotros venía. Para Dime Yomo, Dime Ñejo, Elio, el mago de Oz, Alessandre, Dime Genio, un top of the world, Monique, we're in the building, El Jones. Papi, te amo. Yo también, papi.